hola mi gente linda bueno acá están los bebés de marín quefa que les estamos mostrando en los otros vídeos ya están un poquito más activos se mueven más la verdad es que los he dejado ahí en la menta y bueno creo que ellos comen la cáscara de su huevo pero ya se pueden ver que son las mariquitas ya todavía no tienen color así yo puedo decir que así como se ve en el vídeo así están ellas están más en movimiento esta vez a pesar de que son súper pequeñitas yo pienso que son como como la cabecita de un alfiler de esos que son todos de metal algo así muy chiquititas muy chiquititas y bueno para que vayan viendo el progreso de ellas yo voy a estar haciéndole vídeos para que observemos cómo ellas van evolucionando pero ahí se puede ver una muy clarita caminando me parece súper linda son 28 marín quefa o mariquitas y bueno creo que ya van en su tercera semana y me parece súper súper bonito poder observarlas en la naturaleza o en mi jardín ya saben si les gusta esta clase de vídeos suscríbanse a natura by cloud que es mi nuevo canal en youtube y bueno les estaré mostrando cositas que sean de información que nos sirvan para el día a día y para mantener la naturaleza como debe ser